Pero fíjate, güey, cómo Dios es grande de que el vatico me dio las despensas, esas que traigo ahí. Cuando estaba platicando la historia de ese caso y todo eso, me dice, mi tío, el hermano de mi papá, él tiene un anexo. Y ahí está, para lo que necesites, y gratis. Fíjate, Dios es un saco más grande. No, sí. Mira, el otro día nos pasó una anécdota muy buena. Íbamos, veníamos de resolver un trabajo. Pero de esas veces que el trabajo te sale así fatal. ¿Cómo? ¿En qué forma? Fuimos a entregar un trabajo que nos íbamos a ganar poco dinero. Acá, el buen 30 mil, como oficialmente ya lo llamé. Quebró una lámpara, güey, de un cuarto. Vamos, caro. ¿Cómo lámpara quebró? Una lámpara de techo. ¿Una lámpara? O sea, tenía vidrio. Sí, una de vidrio. Cubierta y todo. Sí. No, pues ya el cliente, mamón. Así te lo digo, mamón. A lo mejor. Y lo me dice, oiga, mi lámpara, que me va a cobrar usted 600 pesos por el trabajo. Y mi lámpara vale 1,200. Sí, le dije, no hay problema. Ahorita lo solucionamos. Terminamos el trabajo. Bajamos. Le dije, ¿cuánto es de su lámpara? No, pues, ¿qué tanto? Le dije, mire, aquí está esto, esto y esto. Y nos venimos, güey. Ajá. Y veníamos, te voy a dar este norte. Veníamos por la de Canelas, güey. Ajá. Y no habíamos ganado nada de ese trabajo. Al contrario, pusimos. O sea, por lo de la lámpara. Por lo de la lámpara. Sí, pusimos por lo de la lámpara. De alguien. Sí, sí. Y luego vendíamos y luego, pues, vendíamos serios, güey. Ajá. O sea, aguitados, porque. Yo le rompí su madre la lámpara. Y luego tuvimos que poner todavía casi como mil anas de la pinche lámpara. Ay, pues, pinche. O sea, sí es cierto, lo que hicieron, o sea, vinieron poniendo. De vez de ganando. No, sí, pusimos más de la lámpara. Por el trabajo cobramos 800 y de la lámpara eran como 2,000 pesos. Ay, pues. Y me dijo, mire, aquí está la nota donde la compré. No, le dije, no hay problema. O sea, el vato, fue un accidente. Sí. Fue un accidente. Y aún así, el vato ni se rentó el corazón para decir que fue un accidente. Mamón. Así, mamón. Y ya veníamos serios, yo y este güey en la camioneta. Y luego. Serios, bien encabronados. Sí, bien. Es que veníamos aguitados, porque. Veníamos aguitados. Valió mal, el apunto. Y luego, en el semáforo. Ajá. Cambio en verde y pues yo me quedo pensando, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos. Y me adelanto luego, atrás un carro blanco, haciéndomele pedo. Ve, 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 ve. Ah, dije, que se espere. ¿Pero por qué haciéndole pedo? Porque yo me esperé un poquito cuando cambió el semáforo a verde. Ajá. Y le empecé a hacer de pedo. No, aquí le hacen así de pedo. Y luego, cuando me le hacen de pedo y que me arribo para dar vueltas y para dar vueltas, no. Ajá. Me dice este güey, oye, dinero, dinero, dinero. Ah, chingado, ¿dónde? Pues te voy a decir así, un chingo de billetes tirados. Nah. En serio, por Dios santo. Neta, neta. Y te quedo mal porque me vatas. A medio bulevar. Me paro, paro la camioneta y volteo y un carro que viene atrás, no, pues a juntar el dinero. Y este güey se baja también a juntar el dinero. De lo que pusimos, recuperamos 470 pesos del dinero ese. Y ahí te va otra. Pasaron dos señoras y una señora estaba esperando que pasaran los carros que venían del otro lado del camillón. Y nadie los vio más que nosotros. Neta, es neta, es neta. Y luego este güey, dinero, ¿no? Ya recogí el dinero, luego este se va a volar. Y luego me bajé por atrás y luego todo otro. Todavía me paré yo. Y luego porque dije, pues hasta culo es uno porque no sabe uno cómo pasan las cosas. Así te lo digo, culo es uno porque no sabe uno ni robar, güey. Así te lo digo. Y luego volteé y dije, no, pues que nos van a decir, eh, güey, ese es mi dinero, ¿no? No, pasó un taxista, pasó un taxista. Eh, no los tiren, no los tiren. Y mucha gente pensó, la gente que nos vio pensó que eran de nosotros. Que se les habían caído, por eso les decía que no los ten. Sí, y yo todavía me paré y yo dije, bueno, pues ahora qué chingos, no, pues qué, pues vámonos. Y luego yo todavía volteé y dije, pues no hubiera ni un carro, pues, ¿o qué? Nada, nada, nada. Tío, pasó una señora, no los vio. Y una señora así, como dice, cuando estaba esperando que pasaran los carros del otro, del bulevar que viene de uno, del sentido contrario al que nosotros íbamos. Y no los vio, la doña no los vio. Tenemos claro quién fue el de arriba. Sí, el de arriba, ese es uno del de arriba. Eso es. Nos subimos y ahora sí ya, ese silencio que venían cabronados. Ah, porque venían de allá, donde había pasado. Sí, veníamos de donde la habíamos calabaceado. Bueno, donde la habíamos calabaceado. Ese silencio, ese silencio que veníamos, esa nube oscura que traíamos en la camioneta, así hizo un... Alegría. Sí. Oye, güey, ¿qué onda, güey? ¿Dónde los viste? Yo peleando con el de atrás y... O sea, yo hace cuenta que me paré exactamente donde estaban todos los billetes. Abrí la puerta y así. Y luego yo vio a Omar, dije, chingón, ¿dónde está este? Voy a ir recogiendo otros billetes también. Eran entre 20, 50 y 100 pesos. Y vámonos, pues vámonos. Y ahora qué, le dije, mira, ¿sabes qué? Este dinero, por algo no lo mandaron. Le dije, vamos ahorita, llegamos aquí a Pemex. Le dije, un pinche cóctel de camarones cada quien. Y nos venimos por acá, llegamos a Loxo. Compramos una cocota de esos de dos litros y una bolsa de hielos. Y a comer a gusto. Ay, güey. Entonces le pusimos chiquilina a la camioneta. Le pusimos gasolina todavía en la camioneta. Y todavía yo traía una friecita. Digo, ay, esa no me la voy a guardar. Todavía traigo ahí la friecita. Digo, es que esa es la buena. No, no, no. Sí. Te digo que por eso eres bendecido todo. No, no, no. O sea, somos bendecidos todos. Hijo esto. No vemos a Dios en las acciones en las que estamos. Mucha gente no quiere. Cuando ya estamos horcados. Pero si hubiéramos ido a otros, nos encontramos el dinero y ya. Es regular, me lo encontré. Pero tú sabes por qué te lo encuentras. Tú sabes quién te lo ha ido. ¿Ahí? Sí, sí. Y mucha gente, este, bueno. Hay que ser conscientes de que el Padre Dios no hace las cosas como uno quiere. Sino como Él quiere. Sí. Así. O sea, porque muchas veces le pide a uno. No, pues es que me quiero sacar loterías. Es que me quiero ganar esto. No, me quiero hacer lo otro. Pero todos los días te sacan la lotería en esas acciones, güey. No, no. Y todos los días que te levantas con viento sacaste la lotería. Le digo a Mar. Digo, mira. Así te lo digo, mira. Dice, mucha gente dice, Dios nos abandona. Papá Dios nos abandona. Digo, pero si nosotros lo vemos, papá Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque nos dio el espacio para venirnos por ahí. Para llegar exactamente ahí. Cuando estaba. Luego estaba haciendo un chingo de aire y los papeles ahí estaban tirados. En serio. En serio. O sea, pasaba un carro así y no se movían. En serio, no se movían. No es por nada. Pero dices tú. Y te bajas tú. Yo me bajé. Y yo me dije, pues a recogerlos. La gente me dijo, ¿qué es tú? Es que traen nada. Pero vean de nosotros. Ya los habíamos perdido, pero vean de nosotros. Chingón la acción. Papá Dios es grande siendo algo. Con la música que has vivido. ¡Gracias!